Mis amigas, mis amigos, muchos de nosotros estamos preocupados por la situación que hemos vivido en los últimos dos años en relación al COVID-19 o coronavirus, pero fíjense ustedes que si analizamos la historia, descubriremos que en la humanidad ha habido en varias ocasiones diferentes epidemias, también por supuesto pandemias. Esta en particular, la del coronavirus, es muy especial porque debido a la gran comunicación que existe actualmente en el mundo, pues es más fácil que se contagien unas personas que viven en África con unas personas que vivan en alguna población remota del estado de Chiapas, por ejemplo. Pero durante la humanidad, durante su historia, han existido diferentes epidemias y pandemias. Vamos a recordar algunas de ellas, por ejemplo, el caso de la viruela. La viruela que se transmitía a través de las ratas que llegó de Asia a Europa y más bien de las chinches de las ratas, para ser exactos, que las chinches eran portadoras de este virus que infectaba a las personas y provocaba mortandades realmente espantosas. De hecho, cuando los españoles llegaron a América, los nativos pues no tenían, no habían tenido contacto con la viruela y entonces los españoles ya la traían, aunque por así decir, eran asintomáticos. Y entonces realmente la viruela fue la que causó la caída de todos los imperios precolombinos. ¿Por qué resultó esto así? Porque los españoles llegaban, tenían contacto con las personas, les transmitían el virus de la viruela. Como no tenían anticuerpos, los indígenas pues fácilmente se enfermaban y recordemos, por ejemplo, que el famoso rey Cuitláhuac pues murió de viruela. Tenochtitlán cayó porque todos estaban enfermos de viruela. En fin, esto ha sucedido en muchas ocasiones. Vamos a conocer los detalles en el siguiente video. Hola, soy Karla y esto es Top 6. La epidemia de la viruela mató y desfiguró cuerpo y rostro a millones de personas. La OMS define pandemias, epidemias y endemias en función de la tasa de propagación de una enfermedad. La diferencia entre una epidemia y una pandemia no está en la gravedad de la enfermedad, sino en el grado en que se ha propagado. Una pandemia atraviesa las fronteras internacionales a diferencia de las epidemias que se propagan solo en un país durante algún tiempo. Las pandemias provocan trastornos a gran escala, pérdidas económicas y dificultades a nivel general en humanidad. Se llama endemia a la aparición recurrente de un agente infeccioso o enfermedad que mantiene una alta prevalencia crónica en un grupo de población o área geográfica determinada. La malaria es un ejemplo típico de endemia, que afecta anualmente a 300 millones de personas en todo el mundo, siendo la mayoría de los casos en los trópicos. Se trata de una enfermedad producida por el parásito plasmodium, transmitido al ser humano a través de la hembra del mosquito anófeles. El dengue también es endémico en un centenar de países de África subsahariana en Sudamérica tropical, Centroamérica, Asia sur oriental y el sureste asiático. Esta enfermedad febril es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Por otro lado, la peste es causada por una bacteria llamada Yersinia pestits y dicha enfermedad se contagia mediante la mordedura de una pulga infectada al tener contacto con tejido de animales infectados o con secreciones respiratorias de una persona ya enferma. Actualmente, los tres países más endémicos de esta enfermedad son Madagascar, la República Democrática del Congo y el Perú. Recordemos que la viruela fue una de las primeras grandes epidemias considerada como una epidemia devastadora en Europa que se extendía matando y desfigurando a millones de personas. Posteriormente aparecerán rojeces con hinchazón que se transformarán en ampollas. Y las ampollas se convierten en pústulas. De hecho, los españoles lograron conquistar a las culturas americanas porque contagiaron a los indígenas de viruela, lo que provocó que murieran más del 90% de los nativos. Fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte, causada por el virus variola virus. El último caso de contagio natural de este virus se diagnosticó en octubre de 1977 y en 1980 la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la enfermedad en todo el planeta. Sus principales características eran una elevada tasa de mortalidad, especialmente en bebés, mientras que en aquellos que sobrevivían les dejaban cicatrices por cara y cuerpo desfigurándolos. Además, en algunos casos provocaban ceguera. Otro problema que aqueja a la humanidad actualmente es el SIDA. Como consecuencia del virus de inmunodeficiencia humana alrededor del mundo, su presencia se encuentra en la mayor parte de los países del planeta, pero las tasas de prevalencia varían de país en país. Y bien, ¿qué piensas de todos estos microorganismos que provocan enfermedades y muertes en los seres humanos? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.